Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Si que hasta Yo tengo un pasado Takus Y lo mantengo Con dos cojones, di que si Eso si, después de 20 años viendo Naruto Ya uno se cansa, al fin Que historietas, que lástima de verdad Que vida, eh, que vida Que tal queridos niños, que tal, bien Pues muy bien, muy bien Bueno niños, bienvenidos una vez más Un lunes a una de mis reseñas La semana pasada no pude hacerla También a veces es que me faltan leer cosicas Y digo, a ver que demonio reseño Que esté chulo, porque, claro No voy a reseñar el ocultista Dios mío, ni convergencia Eh, un orden de lectura de convergencia Dale a follow Si quieres Una mierda de De lectura de convergencia Eh, molaría, eh, estaría guapísimo Me parto En fin, que se me va la olla Niños, hoy traigo El caballero luna Y el caballero diluna En italiano Por ejemplo Me sé de algún dibujante Que cuando le han pedido Un caballero luna Le han dibujado Un caballero y una luna Mmm, no voy a decir Madre mía Esto es verdad, eh Basado en hechos reales En fin, niños Eh Caballero luna es una cosa Que se está vendiendo bastante Está triunfando mucho en navidades Y sobre todo quería hablaros De la última etapa De Jeff Lemire Smallwood Y la señorita Jordi Belair Equipazo Que gracias a ellos Están heredando Una serie Que se encargó sobre todo El señor Warren Ellis Y de Clanselby De revitalizar En la primera etapa Lo que era el volumen 7 Si no me equivoco Del caballero luna Que fue un relanzamiento Que lo petó Lo petó Pero así Mira, tiene mis ojeras Mira Mira, mira, mira Tiene la misma ojera que yo Mira, mira Igualicas Ja, 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 ja Gracias Bendito corrector Del Mercadona En fin Pues esto señores Si no habéis leído esta etapa Es la más recomendable Os recomiendo Que os hagáis Con este tomazo Tomazo impresionante Es un tomo Si queréis Conclusivo Es un tomo De acción Pura y dura Casi cada número Sin el casi Es una historia conclusiva Brutalísima Con un arte de De Clanselby Que vais a alucinar Y sobre todo es Pijameo Pero llevado De puta madre Sin pretensiones Sin querer contador Nada Sobre todo un montón De acción Que gracias a la narración Gráfica de De Clanselby Nos hacen un tomo De puta madre Lo malo es que se fueron Esta gente Ya sabe Warren Ellis Muchas veces planta las semillitas Luego ya que lo hagan otros Y luego ellos se fueron A hacer Injection Que es una serie Que ya sabéis Que aquí recomiendo Que es brutal Tenéis que haceros también Con ella Si os gustó esto Por ejemplo Ahí encima Le metemos mucho Más trasfondo Warren Ellis Está haciendo una especie De Planetary Y en cambio Aquí simplemente Nos dejaron este pozo Luego lo que se encargaron De hacer Con el resto del volumen Con el resto de la serie Fueron en estos dos tomos Dos tomos más Que llegaron El primero fue Encargado de Brian Wood Y el tercero Cullen Boone O sea En verdad hemos tenido Un volumen Con tres equipos creativos Diferentes En estos tomos Ya le metimos Un poquito de guion Seguimos un poquito Las bases que había plantado Warren Ellis Y le metimos Un poquito más De trasfondo Lo serializamos Un poquito más Era una idea Diferente a lo que Estaba haciendo Warren Ellis Pero está bastante bien Y también es muy recomendable Sobre todo Por tener el tema De la continuidad ¿Qué pasa? Que llega Secret Wars El señor Jonathan Hickman Ya sabéis Que lo ha revolucionado todo Y pues Reboot Sin reboot Nos vamos Ocho meses después Y podemos hacer Nuevos lanzamientos En el caso De Caballero Luna Mantiene el tono Se sigue con un nuevo volumen Pero el encargado De esta serie Era el señor Jell Le Maez Que consiguió Contrato con Marvel Y está haciendo series Pues también tan interesantes Como el viejo Logan Que también es una serie De las regulares Bastante interesante Para este volumen Se encargó De escoger El que también hizo La segunda etapa Del anterior volumen Que es Smallwood Y Jordi Berer Que hacen un trabajo Brutal Si os fijáis Dentro de las páginas Vais a flipar Porque está Cojonudo El trabajo que hacen Los dos Tanto de color Como de dibujo Con recursos Que son muy difíciles De ver en cualquier cómic Recursos muy Artísticos Muy bonitos A la vez Tienen un dibujo Muy indie Muy chulo Y lo más guay También Que las partes Así de consu De todo el rollo De Egipto Todo este rollo Que se trae Caballero Luna Mola Porque le hace un homenaje Muy chulo A Vysinkevich Y eso siempre mola Mola mucho Pero bueno De que va este nuevo Y último volumen De Caballero Luna Y porque lo recomiendo Porque la verdad Es que está muy bien El planteamiento Cambia un poquito Nos vamos a ir A un MagExpertor Que está directamente Dentro de un manicomio Está ahí interno Y se va a empezar A rayar Porque el resto De los interinos De la gente Que está dentro De ese manicomio Son gente de su entorno Y se empieza a rayar Entonces incluso Tú como lector Te vas a Medio engendrar Si esto es continuidad O está todo en su cabeza O el que he hecho Que esto es un manicomio Es real O no es real O simplemente es el Que está medio pirado Si en verdad está pirado O no O le han encerrado Ahí por algún propósito El cabrón de Lemayre Está todo el rato Jugando con eso Y tú Puedes creerte lo que sea Simplemente está jugando Todo el rato Con esos dobles sentidos Sin parar El caso es que Lo que va a intentar Este caballero Luna Encerrado En su manicomio Donde hacen mil perrerías Pues va a ser simplemente Volver a encontrarse a sí mismo Y conseguir Gracias a sus pedazos de habilidades Y ya que tiene ahí contactos Escapar de este manicomio ¿Qué pasa? Que incluso escapando del manicomio O lo que sea O con toda la trama Nos va a seguir rayando Va a seguir rayándonos la cabeza Y nos va a seguir metiendo Bizarradas, locuras Que están tanto dentro de la cabeza De Mac Spector Como lo que vas viendo tú En el propio cómic O sea que al final Esto te puede llegar a brotar Es una locura Y mola mogollón Porque tienes una situación Tan extraña Que no sabes si realmente Esto es así Es físico lo que ves Vamos a ver una Por ejemplo Una Nueva York Infestada con pirámides Todo lleno de arena Y unos bichos volando Y unos buitres egipcios Por ahí volando Es una flipada Todo eso Tú no sabes Si en verdad Está en la cabeza De Mac Spector O lo estás viendo tú Y en verdad es así Te deja muy loco Pero lo guay Es que tienes una reacción Simplemente que es esta Fuga Para luego Más adelante Plantarnos una nueva base Que se va a repetir O que va a continuarse En el tomo 2 En el tomo 2 Ya sí que nos plantea Una situación En la que ya vamos a ver Quizá que va a ir una Un poquito más Más en su línea Pero también Con esta rayada De esta aventura Que estás haciendo En verdad Que está en tu cabeza O no Mola Que te cagas Está de puta madre Yo no sé cómo No la discurrirán Van por el número 10 Ahora mismo sale en marzo El número 10 Este primer tomo Nos incluye el 5 primeros O sea que habrá que esperar Un poquito A que nos llegue el segundo tomo Pero Una gran etapa De Jess Lemire Que también la recomiendo mucho El Caballero 1 De Quarren Elis Es una maravilla Sobre todo una maravilla Gráfica De guión No esperéis nada Pero es un tomo Que está brutal Y es muy recomendable Pero quizá Este tiene un poquito Más de chichita Y el juego que hace Jess Lemire Me ha encantado Me parece una cosa Súper chula O sea que Recomendable No Lo siguiente Esto es las fricadas Que te puedes llegar A friquear del todo Y cogerte Estos tomazos Que pesa Caballero Luna Niños Dos tomitos Marbel héroes Esto es una maravilla Lo guay Que tiene esta Esta etapa Es que es muy recomendable Está muy bien Es muy actualizada Pero si os podéis hacer Con Los Caballeros Lunas De verdad Que es que son Dos tomos Que lo flipas Pues el señor Doom Moets Con Mucho arte Mucho arte De Bill Sinkovich Más todos sus orígenes Macarras Los inicios en la revista Hulk Top Pulp Eso es una cosa Súper chula Bueno más Pulp Y tal Está Es brutal Y luego otro rollo De Bill Sinkovich Que lo vais a ver En el tomo 2 Que es descocado Pues lo que al final Es que Caballero Luna Si no os habéis enganchado Tenemos ahora Un material cojonudo Para hacernos con él Es que me cago Me cago con la leche Porque estás en mi cabeza Madre mía Que lástima Pues eso Que no sé Yo es que Tenemos un material De Caballero Luna Porque casi Lo que hay antes Que está bastante bien Que se editaba 100% más Pero todavía Lo tenemos disponible Hay unas macarradas Por ahí En los 90 Que pues La podéis obviar Pero ahora mismo El material que hay en Caballero Luna Con las series actuales Que están de puta madre Es un gran momento Para engancharos A un personaje Que puede llegar a ser En su origen Un trasunto De Batman Pero Llevado a este tema De la locura Las personalidades múltiples Que eso mola mogollón Del personaje Eso de que tenga Tres personalidades Que se le vaya a la olla Que ahora soy chofer Ahora soy millonaria No sé qué Es impresionante También se explota mucho Sobre todo en el primer volumen En este Del Yel de Mai No lo vamos a ver tanto Pero mola mogollón Todo ese rollo también Del consul Ese dios que le visita Que tal Toda la locura Es impresionante El Caballero Luna Así que podéis acercaros Con el primer volumen De Warren Elis Es un acercamiento Bastante guay Incluso con él Os puede picar bastante Lo que queráis ver De su origen Lo vais a ver Recopilado perfectamente En estos Marvelers Estos dos tomos Y el de Lema Es una etapa Que os lo recomiendo Simplemente Aunque no es muy de personaje Como cómic en sí Que es una cosa muy chula Lo único que tenéis que saber Que Caballero Luna Está medio pirado Ya está Con eso Podéis coger este tomo Y a tope Pues nada niños Yo me despido Y Nos vemos La semana que viene En este formato De vídeo reseña Ya sabéis Mientras tanto Nos tenéis En múltiples formatos Hiper frikis Que ya sabéis Que no paramos Y para la semana que viene Voy a traer una cosita chula Que ya he hablado Pero me parece interesante Que se vea un poquito Más en profundidad Porque es una cosita Que no me mola Que se pase desapercibido Porque está muy muy chula Y es una lectura Pues muy agradable No os voy a traer Nada así Hiper recargado También de Marvel Pero Súper guapo Súper guapo Nos vemos la semana que viene Por todos bien Y yo que sé Haced lo que os dé la gana Y sobre todo Leer mazo No os voy a traer No os voy a traer No os voy a traer